Música Sí, aquí está el sector Olimpia en la calle No queremos hallantes Tenemos una autoridad de que es facha Acá en San Francisco de Macorí Que solamente lo que están haciendo un yo Como ustedes pueden ver señores acá El sector vinieron a faltar Porque venía el presidente Y solamente faltaron la entrada Y la demás gente que vive por la parte baja No merecen asfalto Donde hablamos y acordamos con las autoridades Que es el sector entero que va Que solamente no es un chin Entonces nosotros reclamamos Que sea el sector Olimpia entero que se afalte Todo o nada Y responsabilizamos A la señora gobernadora A Alex Díaz Por quedar exceso y mudo En este sector Aquí hay moradores que quieren vivir dignamente Como viven ustedes también Así que ya ustedes saben Nos responsabilizamos De lo que pase aquí en adelante Bueno, no nos vamos a quedar de brazos cruzados Estamos haciendo un llamado A todas las autoridades De San Francisco de Macorí A Alex Díaz Usted se responsabilizó Como el padrino del sector Lo necesitamos aquí señor Síndico Nuestro síndico Así es que también a la gobernadora Usted conoce todo aquí Porque cuando andaban en voto Usted se metieron Hasta el último hoyo Del sector Olimpia Este sí Ustedes todos lo conocen Aquí en el sector Y saben la situación De este sector Así es que lo estamos esperando También por estos medios Queremos hacerle un llamado Y que esto llegue al presidente Señor presidente Tenemos 24 años Luchando aquí en este sector Y si usted ve la situación En que vivimos Son a meollo Por aquí eso es más intracistable Por aquí no se puede caminar Ni siquiera a pie Porque solo hay hoyos y zanjas Son zanjones lo que hay en este sector Entraron O sea, afartaron Una vergüenza Esto, señor presidente Que afartaron Un chinchín de la entrada Para decir que el sector Olimpia Estás afartado Lo están engañando Eso es falso Eso es una mentira Queremos que usted Por lo menos Os ponga caso Y carguen el asunto De lo que ya hoy Estamos tirando en la calle Todas las mujeres Del sector y los hombres Porque vamos a seguir en las calles Porque estamos viviendo En una situación difícil Señor presidente Autoridades de aquí De San Francisco de Macorí Como ustedes andan caminando Por el afarto Nosotros en el sector Olimpia También necesitamos caminar Por el afarto Porque nosotros también Pagamos impuestos Como ustedes lo pagan Somos franco macorizanos de aquí Somos ciudadanos Y no estamos pidiendo Estamos reclamando La primera etapa Está apoyando al sector Olimpia Ya que entendemos De qué es justo Hoy es Olimpia Mañana cerrará los espínolas Por estas autoridades Impostables E incompetentes Y de mi abogado Por esto nosotros Estamos en la calle En apoyo al sector Olimpia Mañana ustedes dicen Que tienen también Una mechonada En el sector Olimpia Sí Mañana marzo He declarado Día de protesta A nivel nacional Y el sector Juan Alberto Espino La primera etapa Tiene una gran mechonada En protesta Y en reclamo De toda Esta falta De incumplimiento Por parte de la autoridad Aprovechen De que nosotros Somos un barrio pacífico Que creo que las autoridades Están abusando de eso Como este barrio Decente y pacífico Y no hemos hecho otra cosa A otro nivel No Todo tiene un límite Y ya nosotros Nos estamos cansando Si tenemos que pasar A otro nivel Para hacer la protesta Y hacerlo de otra forma Pues ya lo vamos a hacer Porque estamos cansados Ya los residentes de aquí Estamos cansados De que se nos traten Tan que pino ¿Cómo es su nombre? Y ser todos los tiempos El Olimpia se cansó Para la carrera Ese barrio Está pago entero Porque se lo pagaron Y está pago entero Este barrio Y se debe de fecultas Porque este barrio Lo pagó el presidente Para que no hiciera No lo han hecho nada